Congresistas dicen, ¿no? En plural, denunciaron a la congresista Patricia Chirinos ante la Comisión de Ética por transgredir disposiciones de neutralidad de funcionarios y hacer proselitismo político a favor de dos candidatos de su partido Avanza País. Muy bien, entonces los candidatos, los congresistas, no han dicho quiénes, la han denunciado. Gracias por ver el video.